Le he dicho gracias por traer mi interés ¿Qué tal amigos? Luego de la épica remontada del Real Madrid, Carlo Ancelotti hace historia en la Champions League y contra el Liverpool buscará el récord definitivo. Carleto es el primer DT que logra clasificarse a 5 finales de la Champions, 3 con el Milan y 2 con el Real Madrid. El DT reveló cuál fue el secreto de la remontada y esto dijo Les puse un video de las 8 remontadas del año. La grandeza de este club es esto. Es un club que no te permite bajar los brazos cuando parece que todo ha terminado. Te da la fuerza de seguir, continuar y creer. Por otro lado, en el video de ayer informábamos el deseo de Mohamed Salah de jugar la final contra el Madrid pues al egipcio se le concedió ese deseo y así reaccionó a sus redes sociales. Tenemos una cuenta que saldar, haciendo referencia a la final jugada en el 2018 donde el equipo merengue fue el campeón. Crack, ¿Cuál de estos dos equipos creen que será el campeón de la Champions? Recuerden dejar su opinión abajo en los comentarios. Las buenas noticias para Luis Díaz no paran de llegar. El colombiano fue el escogido por la UEFA para estar en el equipo ideal de la semana de la Champions. El Guajiro comparte el frente de ataque con Karim Benzema y Rodrigo, dos de las figuras del Madrid, en las fases decisivas del torneo. Por otra parte, el Liverpool lanzó la indumentaria para la temporada 2022 y 2023 y el extremo colombiano es el protagonista del video. Hasson Kundi es jugador inglés, no se aguantó y elogió a Luis Díaz e incluso lo comparó con Neymar y esto dijo Luis Díaz es mejor que Neymar, prefiero tener a Luis Díaz en mi equipo que a Neymar. Incluso no lo pongan al mismo nivel que Díaz porque Neymar está sobrevalorado. Luis Díaz superó los números de Neymar en esta temporada de la Champions. El brasileño jugó seis partidos con el PSG, no anotó ningún gol y realizó dos asistencias. El colombiano en cambio acumula 11 juegos entre el Porto y el Liverpool en los que convirtió tres tantos y puso un pase gol. Rafael Santos Borré anotó el gol de la victoria para el Frankfurt y jugará la final de la Europa League contra el Ranger de Alfredo Morelos. En la Confiris League, el Feyenoord con Luis Sinisterra jugarán la primera final de este torneo contra la Roma. El colombiano fue titular en el empate de su equipo contra el Marsella. Davison Sánchez está entre los defensas más caros de la historia. El colombiano que en el 2017 pasó del Ajax al Tottenham por 42 millones de euros hace parte de un ranking que lideran Harry Maguire, Matis Delic y Virgil van Dijk. Y esto ha sido todo por ahora. Recuerda suscribirte, activar la campanita de las notificaciones y darle un like al video si te ha gustado nuestro contenido. Chao chao y bendiciones para todos.